Bien, jóvenes, vamos a trabajar ahora en los problemas de la ecuación, los problemas de la ecuación, la ecuación de la recta. Estos problemas están en la página 261. Ahora bien, vamos a hacer unos seis problemas más o menos relacionados a esta página, digamos así, que tratan sobre una variedad de problemas de ecuación de la recta que quiero que ustedes aprendan y poder demandar tareas para la casa y también para que hagan en clase. Ok, muy bien, entonces vamos a mirar de qué se trata. Dice allí, ¿cuáles son las coordenadas de intercepto en Y? De la recta, Y igual menos 3X menos 2. Ah, ¿qué es lo que quieren entonces? Quieren saber cuál es cuál de estas coordenadas, ¿verdad? Es, mira bien, el intercepto en Y. ¿Qué quiere decir intercepto en Y? ¿Cómo es qué? Como es una ecuación, es una recta, aquí lo dice, es una recta, esta recta tiene que pasar por Y y tienes que interceptarla. Pero, ¿en qué punto la intercepta? ¿Cuál es el punto de intersección? De la recta con el eje Y. Ese es el intercepto. Entonces, ¿cuál de estas son las coordenadas? Porque ahí dice, ¿cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles son las coordenadas? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Una de estas es la coordenada del intercepto en Y, de la coordenada, de la recta que intercepta al eje Y. ¿Cuál sería? Entonces, nos están dando esta ecuación. Esta ecuación es la que va a cortar a la Y. Ahora bien, nosotros tenemos que mirar algunas características de esta ecuación. Y en esta ecuación nos damos cuenta. En primer lugar, esta ecuación es una ecuación de primer grado y de dos incógnitas, Y y X. Muy bien. Está despejada Y. Como está despejada Y, nosotros la podemos comparar con la ecuación de la recta. La fórmula de la ecuación de la recta, nosotros vemos que nos dice que Y es igual a MX más B. Entonces, ¿pero qué es? ¿Qué es la M? Porque estas son las variables. Estas son las partes que forman a la gráfica de la recta. M es la pendiente de la recta. Ustedes ya lo saben. Y B también lo saben, es el punto de intersección de la recta con el eje Y. O este es el punto de intersección. ¿Dónde quién? Donde pasa la recta por ese punto que está en Y. Que está en Y. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es compararla. Comparar lo que nos han dado con la fórmula de la ecuación de la recta. Entonces, miren ustedes. Y. Aquí está Y. Muy bien. Aquí dice que la pendiente es que es negativa. Muy bien. Eso no me piden a mí. A mí solamente me están diciendo que yo le diga a dónde intersecta. Muy bien. Entonces, menos 3. Oh, muy bien. Menos 3. Qué bueno. Y ahora viene B. ¿Cuánto vale B? Aquí. Oh, aquí dice que B vale menos 2. Y como está intersectando a Y. Entonces, en el eje Y. Ajá. En Y. En el eje Y. Y vale ¿cuánto? Menos 2. Oh, en el eje Y. Quiere decir que el eje Y. Mire bien. El eje Y. Equivale a menos 2. Y como equivale a menos 2 el eje Y. Es lo mismo que B. O sea, que B vale menos 2. Muy bien. Pero eso no tantito me interesa ahorita. Ya llegamos a que la intersección está en el eje Y. En menos 2. Menos 2. Ahora. ¿Cuánto vale X cuando un punto está en el eje Y? Oh. Mire bien. En el eje Y. ¿Verdad? En el eje Y. Aquí le voy a poner eje Y. Y. Y aquí le pongo esto. Y. Vale menos 2. Y. Vale menos 2. Y X. Es igual a 0. ¿Se da cuenta? Entonces, X siempre va a valer 0. Para cualquier punto que se encuentre en el eje Y. En el eje Y. ¿Ok? Entonces, por tal motivo. Si X vale 0. Y si Y vale menos 2. Formaríamos entonces. ¿Quién? El punto de coordenada X. Que va primero. Y Y que va después. Que sería menos 2. Y nos damos cuenta entonces. Que comparando con la respuesta que tenemos aquí. La respuesta correcta es la 3. Ajá. La número 3. Entonces, la respuesta correcta es el ¿Qué? Es la respuesta 3. La respuesta 3. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos. Voy a hacerle una gráfica solamente por ahora. Para que me entiendan bien. ¿Qué es eso? Que cuando. Cuando en Y. El punto está en Y. En el eje Y. X vale 0. ¿Qué es eso? Entonces. Atiendan por favor. Mire bien. Este es un pequeño eje. Este es el Y. Y esta es la X. ¿Ok? Aquí están los puntos. Que lo está formando. Muy bien. Nosotros sabemos que este es el punto de origen. ¿Por qué se llama punto de origen? Porque de aquí se originan todos los puntos que vamos a contar. Si es un número en X positivo, se grafican aquí. Si es un punto X negativo, se grafican para acá. Porque este es el eje X. Y en el eje Y, los positivos se grafican en el eje Y para arriba. O si es negativo, para abajo. Muy bien. En este caso, me dicen que el eje, que en el eje Y, mire bien. ¿Qué dice? Que vale menos 2. Quiere decir que es 1, 2. Ah, quiere decir que está aquí. Aquí pasa. La recta pasa por aquí. Muy bien. Ahora, en este punto, que vale Y menos 2, ¿cuánto vale X? Entonces, usted dice X, X. X se mueve para la derecha y para la izquierda. Pero vemos que no vale 1, porque está acá. No vale menos 1, porque ahí sigue. Está en el mismo eje. No podemos darle un valor, porque no hay movimiento. Miren, de aquí no hay movimiento ni para la derecha ni para la izquierda. Se queda ahí mismo. Quiere decir que X vale 0. Y eso es lo que le acabé de decir yo. Para cualquier punto, si hay un punto aquí o si hay un punto acá, en cualquiera de estos puntos, en el eje Y. Cualquier punto que esté en el eje Y, X vale 0. ¿Estamos? Lo mismo para el X. Si hay un punto en X, en el eje X, cualquier punto que esté en el eje X, Y va a valer 0. ¿Ok? Cuando el punto está en el eje, exactamente en el eje, en cualquier punto, sea positivo o negativo, Y vale 0. Si está en cualquier punto, el eje Y sea positivo o negativo en el eje Y, X vale 0. Por esa razón le dijimos que X vale 0. Por eso vale 0, menos 2. Dice, ¿y cómo iría más o menos la gráfica? Como es negativa, me está diciendo que tiene una inclinación más a la izquierda, y aproximadamente podría ser, aproximadamente podría ser, digamos, algo, algo así, mire, algo así, mire, algo así podría ser, ok, algo así podría ser, ok, mire bien. Ok, algo así podría ser, esta qué, esta recta. No me están pidiendo la gráfica, ojo, no me están pidiendo la gráfica. Lo que me están diciendo es que le encuentre el punto de coordenada de intersección con, de intersecto en Y. Eso es lo que me están pidiendo, jóvenes. Bien, jóvenes, vamos a hacer la número 2. Aquí tenemos ahora un problema en el cual nos dan la gráfica, nos dan dos líneas, la línea A y la línea B. Muy bien. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la ecuación de la recta A? ¿Cuál de estas? Estas son ecuaciones de una recta. ¿De cuál recta tenemos que averiguar? De la recta A. ¿Cuál es la recta apropiada que hace que esta recta exista? ¿Sí ven? Entonces, solamente va a haber una. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber cuál es la recta, teacher? Que realmente, pues, no sé, teacher, ¿qué hacemos? Ok, miren, lo primero que tenemos que hacer es saber que estas ecuaciones tenemos que mirar sus características. Miren que tiene Y, tiene X y tiene un número, ¿correcto? Ahora, vamos a compararla, esta que están aquí, con la, con la, con la fórmula de la, de la ecuación de la recta. Muy bien. La ecuación de la recta a nosotros nos dice, mire bien, que Y es igual a MX más B. Muy bien, esa es la ecuación de la recta. Entonces, nosotros decimos, sí, teacher, pero, pero, pero aquí la Y está solita, acá están las otras cosas. Sí, nosotros la podemos llevar al otro lado, pero tenemos que ver la característica más, más, más usual. Usual, usual lo que se lo ve a simple vista, porque podemos mirar y decir, oh, pendiente, ok, pendiente, muy bien. Sí, pendiente es muy importante. Mira, aquí hay dos cosas importantes, la pendiente y la B. ¿Qué era la B? B era la, el punto de intersección de la recta con el eje Y. Allí, en ese punto pasa por el eje Y. Ok, ¿y qué es la pendiente? Bueno, un número que puede ser positivo o negativo. Si está inclinada para la izquierda, es negativo. Si está inclinada para la derecha, es positivo, viéndola en la gráfica. Muy bien, vámonos a la B primero. Al observar la B, vemos el punto. ¿En qué parte usted ve que la A atraviesa la Y? ¿En qué punto de Y lo atraviesa? Entonces, se da cuenta y dice, está uno, dos y mire, aquí está. En el punto tres, aquí se lo vamos a poner. Tres. ¿Se dan cuenta? Este es el uno, este es el dos y este es el tres. Está en el punto tres, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que este es el punto de intersección de la recta con el eje Y. Y este corresponde a quién? A B. Oh, aquí me están diciendo entonces es que B equivale a quién? A tres. A tres positivo. Porque está hacia arriba. Porque también hay tres negativos, pero aquí no pasa nadie. Por aquí no pasa la recta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un punto importante. La B. Oh, ¿a dónde está? ¿Aca arriba es positiva? Ok, está muy bien. Bien, está exactamente en el punto tres. Quiere decir que la B es tres. Y entonces nosotros, ese número, ese número lo vamos a comparar acá. ¿Cuáles son todos los que tienen un tres? Pero acuérdense que el tres tiene que estar a la derecha. A la derecha del igual. Entonces, aquí está la derecha del igual. Aquí está el tres, Tichel. Pero acá también tenemos un tres. ¿Cuántos tres tenemos? Dos. Quiere decir que la ecuación de la recta puede ser. Esta, la número uno, o también puede ser la número cinco. Una de las dos es la correcta. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? ¿No? Usted enseguida diría el uno, o otro diría la cinco. Pero tenemos que observar ahora. Ya vimos la B. Ahora vamos a ver la pendiente. La pendiente. ¿Qué tipo de pendiente es esta? No le estoy diciendo cuál es el número. Si es positiva o es negativa. Entonces, nosotros nos damos cuenta que como tiene la inclinación a la izquierda, es negativa. O, Tichel, entonces es esta. Ok. Examinemos primero. Acuérdense que la pendiente está a la derecha del igual. Miren, a la derecha. Este no está a la derecha. Este está a la izquierda. Tenemos que pasarla a la derecha. Entonces, ¿qué pasa cuando un número pasa, mire bien, un número pasa de un lado al otro lado del igual, cambia su operación? Aquí está restando, se va a ir al otro lado, ¿a qué? A sumar. Oh, entonces, vamos a analizar. Ya vemos que podría haber sido la 1 o la 5. Vamos a ver a la 1. En la número 1, mire bien, en la número 1, nosotros decimos, vamos a despejar Y. Entonces, el menos 4X al pasar al otro lado se convierte igual a, ¿en qué? En 4X más 3. Más 3. Y como también tenemos la número 5, y la 5 también está para la izquierda, lo pasamos al lado derecho, y la número 5 sería Y es igual. Y el más un cuarto de X al pasar al otro lado, está sumando, ¿pasa qué? A restar a menos un cuarto de X. Y el otro lado sigue siendo más 3 porque no ha cambiado. Entonces, examinamos otra vez. Pero ahora sí, con estas dos, nada más porque estas dos, las dos son las califican porque B vale 3. Y B es la intersección. Y esta era la intersección que está a la derecha, 3 y 3, las dos nada más. Pero ahora la pendiente dijimos que era, ¿qué? Negativa. ¿Cuál es la única negativa? La 5. ¿Se da cuenta? La 5, aquí nos damos cuenta. La 5 es la única negativa. La otra salió positiva. Quiere decir que la otra sí pasa por aquí, pero pasa para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Va a ser así. Entonces, la respuesta correcta, la respuesta correcta es la número 5. Es la respuesta correcta a lo que me piden en el problema, en el problema número 2. Bien, jóvenes, vamos a hacer la número 3 ahora. En la número 3 nos está pidiendo lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación de la recta B? La B es esta. Miren, esta es la B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos damos cuenta nosotros que la ecuación ya está despejada. Pero vamos a compararla con la ecuación de la recta. ¿No? La ecuación de la recta normalmente es Y. Aquí está Y. Y, 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 es igual a MX más B. ¿Ok? MX más B, jóvenes. ¿Ok? Bien, vamos a compararla con esta. ¿Qué quiere decir entonces comparar? Quiere decir que todas ya están despejadas. Como todas están despejadas, nosotros nos damos cuenta de que, a ver, a ver, a ver, algo está pasando aquí. ¿Por qué esto de aquí no tienen número? Este es el único que tiene el número. Ustedes dirán, ah, entonces, que la respuesta ha dicho porque, pues, tiene que tener B. Ah, ah, eso depende. Entonces, vamos a descubrir B. ¿Cuál sería la B? La B. ¿Qué era la B? Es el punto de intersección de la recta con el eje Y. ¿Por dónde está cruzando? Miren bien, entonces, crucemos. Aquí está la B. Al cruzar, cruza por la, por el eje Y en este punto. Miren bien, en este punto está cruzando. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuánto vale Y allí? Y. Estamos hablando de Y. ¿Cuánto vale Y? Oh, Y en ese punto vale. Cero, jóvenes. Miren, que uno está arriba y el menos uno está abajo. Está la intersección de la dos. Es el punto de origen. Allí está todavía. Y como está en el punto de origen, ¿se dan cuenta? No hay ningún movimiento para Y, ni para arriba, ni para abajo. Entonces, vale cero en Y. Si Y vale cero en el eje Y. Miren bien. Aquí estamos. Eje Y. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale la Y allí? En el eje Y. Pasó. ¿Y cuánto vale en ese punto? Y es igual a cero. Y cuando está en Y, en el punto, en Y, en cualquier punto del eje Y, ¿cuánto vale la X? X también vale cero. Oh, ok. Excelente. Muy bien. Muy bien. Solamente le estoy poniendo los puntos de coordenadas. Por eso es que es cero coma cero. Allí es el punto cero coma cero. Eso es lo que está coincidiendo. Muy bien, jóvenes. Ahora bien. Quiere decir que como es cero, la B, en el punto Y, es lo que vale B. Si ven, en el punto de intersección de Y, ese es el valor de B. Pero B no tiene valor. Es cero. Y cuando no tiene valor, solamente nos quedamos con qué. Con Y es igual a MX. Nada más. Porque B ya no hay. No existe. No hay. No hay un punto que podamos contar. Es cero. Como es cero, el cero no se puede ni sumar ni restar con la pendiente o con otro número. No se puede. Entonces, simplemente no se la ponen. Por esa razón, es que nosotros decimos que la pendiente es un número, ¿correcto? El número con una X. Aquí está, el número con una X, 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 pero tiene más uno. Como tiene más uno, quiere decir que aquí debería haber sido cero. quiere decir que esta está incorrecta, esta está mal, ¿verdad? La descalificamos, ¿estamos? ¿Se da cuenta cómo descalificamos nosotros? Ya es la única descalificada por el momento. Vamos a ver cómo más descalificamos. Ah, bien, ya vimos la B. ¿Qué más dijimos que teníamos que revisar? La pendiente. ¿Para dónde está la inclinación de la recta? ¿Para la izquierda o para la derecha? Y nos damos cuenta que sí, está para la derecha. Y cuando la inclinación es para la derecha, decimos que la pendiente es positiva, jóvenes, positiva. ¿Cuáles son los únicos positivos? Esta es negativa, descartada también, ¿eh? Descartada también. Esta es negativa, descartada también. Todas estas están descartadas, descartadas, descartadas. Oh, pero estas dos son ¿qué? Positivas y también la B vale cero, por eso que no la pusieron. Están calificando ahorita, para hacer la respuesta, la dos y la tres. ¿Se dan cuenta? La dos y la tres. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuál de las dos es? Si las dos califican según la inclinación. Oh, entonces, ahí nos vamos entonces a mirar cuál es el valor de la pendiente. Ah, ok. Entonces, como tenemos gráfica, nosotros podemos hacer, sacar la pendiente por el método gráfico. ¿Y cuál es la fórmula para calcular la pendiente en el método gráfico? En el método gráfico, nosotros decimos, oh, ok. Pendiente es igual a distancia en Y sobre distancia en X. ¿Cómo es eso, teacher? Que tenemos que formar un triangulito. Pero un triangulito podemos tomarlo de este punto a este punto que ya existen. Entonces, aquí mire. Aquí sería el triangulito. ¿Se ven? Esta es una distancia en Y y esta es una distancia en X. ¿Ok? Aquí está. Distancia en Y. ¿Cuánto vale? Entonces, aquí decimos, M es igual. M es igual. Distancia en Y. Uno y dos. Oh, es dos. Dos. Muy bien. ¿Qué más? Y en distancia en X. Igual. De aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Uno y dos. Dos de distancia. Dos de distancia. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Muy bien, entonces, ¿pero qué? Pero dos dividido para dos es a uno. O quiere decir que la pendiente es uno. Y como la inclinación está a la derecha, es positiva. ¿Quién tiene uno positivo? O lo tiene el dos. Se dan cuenta. El dos tiene el número uno. Que no se lo escribe porque ya se sobreentiende que hay una X. Aquí hay dos X. Así que no puede haber una. Hay dos X y aquí hay una X. Entonces, como esta ecuación solamente tiene una X que representa dependiente uno. Y eso es lo que nos salió. Esta es la respuesta correcta a este problema número tres. Decimos, entonces, que ha calificado. ¿Por qué? Porque tiene la pendiente correcta. ¿Verdad? Porque es positiva. Y porque la B, que es la intersección, es cero también. Por esa razón, la respuesta correcta es la número dos. Esa es la respuesta correcta, jóvenes, del problema número tres de estos problemas que estamos resolviendo de la página 261. Bien, jóvenes, ahora vamos a seguir adelante. Miren, tenemos nosotros ahora el problema número cuatro. En el problema número cuatro nos dicen, el punto cero coma menos cinco es el intersecto en Y. Ah, este punto es el intersecto en Y, es el que intersecta en Y. ¿De quién? ¿De cuál de las rectas? ¿Sí? ¿De cuál de las siguientes rectas que tengo aquí? Oh, ¿cuál cree usted que sería? A lo mejor en la uno, la dos, la tres, la cuatro, o quizás no hay suficiente información. ¿Ok? Muy bien. Pero, nosotros vamos a analizar lo que nos han dado. ¿Con quién? Con nuestra fórmula general. ¿Cuál sería nuestra fórmula general? Bueno, ya nosotros sabemos cuál es nuestra fórmula. Y es igual a MX más B. Muy bien. Como nos están dando una que, nos están dando un punto de coordenadas y nos dice que este punto es el intersecto en Y. Es el que intersecta en Y. Entonces, vamos a mirar el punto cuál, cero coma menos cinco. El punto cero coma menos cinco, que es el que nos da, nos está diciendo que X vale cero y que Y vale menos cinco. Y es lógico porque el menos cinco está en el eje, en el eje de las Y. Y, es Y. Y, ¿por qué está en el eje? Porque X vale cero. Siempre que el punto esté en el eje Y, siempre X va a valer cero. Entonces, como es cero y este es menos cinco, sabemos entonces nosotros que el punto va a estar en menos cinco. Y, ¿qué representa esto aquí en la ecuación? Que B, B vale menos cinco. B es igual a menos cinco. ¿De quién? B. B. Este valor. Oh, ok. B vale menos cinco. Claro. Quiere decir que aquí va a ser igual a este, que va a ser un número que no lo sé. B, el X, y luego va a menos cinco. Ok, entonces comparemos y digamos, ok, ok, este no lo sé. Pero lo que sí sé es que el punto B, el B, que es la intersección, la intersecto con Y, vale menos cinco. ¿Quién tiene menos cinco? Más cinco, menos cinco, menos tres, este no tiene nada. Entonces, el único va a ser este. ¿Se dan cuenta? Menos cinco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que pasa por este punto y que Y vale menos cinco, entonces B vale menos cinco. Reemplazando aquí, vale menos cinco. Lo único que no sabemos es este. Pero los otros están eliminados porque no tiene el menos cinco. Oh, entonces podemos llegar a la conclusión, entonces, que la respuesta correcta del problema número cuatro es la número tres. ¿Se dan cuenta? Entonces, así tenemos nosotros que ir razonando paso a paso. Bien, vamos a hacer ahora la número cinco. En la número cinco nos damos cuenta de que nos dan una gráfica y nos dan tres puntos, el punto P, Q y R. Pero, las preguntas me dicen lo siguiente. ¿Cuál sería la ecuación de una recta que pasara por los puntos P y Q? ¿Cuál de estas va a pasar por los puntos P y Q? Mire bien, P y Q. Son dos puntos. Por eso, dos puntos van a pasar una de estas rectas. ¿Estamos? Bien. En primer lugar, entonces, nosotros nos damos cuenta que estos dos puntos van a formar, vamos a trazar la línea, ¿verdad? Para ver por qué punto va a pasar en Y, y para saber qué tipo de qué, y para saber qué tipo de pendiente tenemos también. Ok, bien, vamos a pasarla, ok, vamos a pasarla bien bonita. Aquí está. Vamos a pasar, aquí está, miren ustedes. Espero que vean, ¿verdad? Que se pueda mirar, observar. Ajá, ahí estamos. Bien, o ahí sí pueden mirar. Muy bien, entonces nos damos cuenta que, miren, está pasando por aquí, ¿verdad? Por el punto, ¿qué? Por el punto 3, este es el punto 3, digamos así, vamos a ponerle aquí el 3, Y3. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que queremos saber, esta recta, perdón, ¿cuál sería la más apropiada? Para ello, vamos a comparar a estas ecuaciones con la ecuación, la ecuación, la fórmula de la ecuación de la recta. ¿Qué sería? Y es igual a MX más B. ¿Dónde? Necesitamos dos cosas. Necesitamos la B, que es el punto de intersección con quién. Del punto de intersección con la recta Y, con el eje Y. La recta con el eje Y. ¿A dónde se intersectan? En este punto. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, pero es positivo. Mire bien, es positivo 3. Positivo. Está arriba de la X. Muy bien. ¿Cuáles son los que tienen B positivo? Entonces, ya sabemos que esta, esta que está aquí, mire bien, B es igual a 3. ¿Por qué? Porque pasa por el punto Y3. B vale 3. Esta todavía no la sabemos, pero ya sabemos que B vale 3. ¿Quiénes son las ecuaciones que tienen más 3? El único es el número 1, que vale más 3. Y el número 5, que vale más 3. Los demás tienen negativo, que no es negativo, que no es y más 2. Más 2 debería ser acá, pero por ahí no pasa. Entonces, también, descartada. Todos estos que están aquí, están, ¿qué? Descartados. No pueden ser estas ecuaciones. ¿Estamos? Muy bien, ahora vamos a lo que. A lo más simple. ¿Para dónde está la inclinación de la recta? Oh, es para la izquierda. ¿Y si es para la izquierda, qué? ¿Positivo o negativo? Pues negativa. Ah, quiere decir entonces que la pendiente, ¿verdad? La pendiente va a ser menos un número, ¿verdad? De X y más 3. Entonces, eso sí sabemos. El valor no lo sabemos, pero sabemos que es negativa. Ok, entonces, como estaba entre la 1 y la 5, ¿cuál de las 2 es la negativa? Oh, miren ustedes. Es la 1, es la única negativa que tiene B3. Esta tiene B3, pero lamentablemente es positiva. Entonces, ya sabemos entonces la respuesta. La respuesta correcta al problema número 5 va a ser la número 1 como respuesta correcta. La ecuación 1, jóvenes. Bien, jóvenes, en la número 6, en la número 6 tenemos que nos piden lo siguiente. ¿Cuál es el punto de coordenadas? Le puse PC. ¿Cuál de los puntos de coordenadas siguientes es el intercepto en Y de una recta que pasa por los puntos R y Q? Oh, R y Q. ¿Cuál de estos será, sí, el punto de intersección, intercepto con quién? Con Y. Porque eso es lo que me piden. Pues está sumamente fácil eso, ¿verdad? Está fácil, ¿verdad? Claro, no nos dan la ecuación todavía, pero nos dan dos puntos. Miren bien, le dan dos puntos. Y si tenemos los dos puntos y tenemos el plano de coordenadas, lo más obvio es trazar una línea, ¿verdad? Trazar una línea para poder saber a dónde está el punto de intersección. ¿En quién? En Y. Entonces, vamos a trazar una línea. Miren bien, vamos a trazar una línea. Aquí está. Ok. Ok, ahí estamos. Trazándole la línea. Ok. Y miren, pasó exactamente por el punto, ¿cuánto? Menos dos en Y. ¿Se da cuenta? Quiere decir que aquí, en este punto, miren bien, en este punto, ¿cuánto me va a valer quién? ¿Cuánto me va a valer la X y cuánto me va a valer Y? Sabemos que la X va a valer cero y que la Y es uno y dos. Como va para abajo, es negativa. Menos dos. Y encontramos entonces el punto de intersector en Y, que es cero coma menos dos. Que sería entonces el número dos. Cero coma menos dos. Entonces, la respuesta correcta va a ser la número, la número dos en este problema, ¿verdad? En el cual estuvo bastante sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias!